La fría mañana capitalina agudizó aún más la desgarradora situación. Eran cientos de perros, machos y hembras. En el refugio, amigos de Isabela, un lugar que albergaba a peludos rescatados en Calderón y que fueron desalojados. Nosotros les hemos curado y cuidado y les estamos sosteniendo aquí hasta que nadie nos pueda ayudar o otras fundaciones nos puedan auxiliar. ¿De cuántos perros estamos hablando? 270 perros. Vengan por favor, decían a través de videos viralizados a través de las redes sociales. Para que salgan de sus perreras, porque ellos no quieren salir, por más que les destruyen las perreras, no quieren salir. Vengan por favor, llévanse un perro, por favor. Ante lo sucedido hubo quienes llegaron a adoptar. No hay palabras para describir cómo la gente tiene tan poco corazón. Dios quiera que puedan adoptarlos a todos. Nada fue posible para frenar el desalojo de ese momento. De a poco fueron sacados los animales del sitio, un espacio en el que estuvieron algún tiempo. Pedían quienes estaban allí ayuda. Inmediatamente la unidad de bienestar animal se trasladó hasta el sitio para atender la situación. El municipio de la capital, a través de un comunicado, informó que el cabildo no hizo el desalojo del refugio. Esta acción correspondía a una decisión dispuesta por una autoridad judicial competente. Es respecto de una situación que se da entre un arrendatario y un arrendador. Esa situación ha desencadenado en un desalojo de una propiedad. ¿Pero qué pasará con los animales que se encontraban en el sitio? Por iniciativa de la sociedad civil se ha logrado que las personas en cuestión, en litigio, den un plazo de 15 días para que la fundación que al momento se encuentra ubicada en el predio pueda realizar las gestiones necesarias para ubicar a los animales que tienen su poder. La unidad de bienestar animal, por ejemplo, hizo el traslado de algunos canes. Nosotros hemos retirado un total de 30 animales, 7 están en nuestros centros y 23 los hemos trasladado a diferentes hogares temporales. Ante esta emergencia se pide a los ciudadanos que deseen y claro, si pueden adoptar a uno de estos animalitos que está en vulnerabilidad y darle un hogar estable.